En otras noticias, con motivo del Día del Niño, Noticias Telemedellín les cuenta las diferentes recomendaciones para proteger a sus hijos de algunas actividades en Internet. A propósito de la era digital a la que los niños están expuestos, los expertos recomiendan no alejarlos de la tecnología, sino saber controlar su uso e informarlos sobre lo que podría ocurrir en Internet. No vayan a prohibir que los niños se acerquen a los dispositivos o que se acerquen a las redes sociales porque esto va a generar más desconfianza aún. Y aunque es fundamental hablar con los menores y explicarles por qué no deben entregar información sin autorización, muchas personas siguen siendo muy escépticas con este tema. Los menores se están vigilando y tienen acceso a pornografía, tienen acceso a imágenes violentas, a malas influencias. Los mayores casos registrados en Medellín por el ciberacoso son por redes sociales, pues los niños aceptan personas desconocidas y les brindan información personal. La recomendación de las autoridades es que los padres de familia instruyan a sus hijos en estos temas. Que pueden sufrir un ciberacoso o un robo de identidades, entre otros casos. Elegir contraseñas seguras, no entregar información sin autorización de los padres y monitorear el uso que le dan a las plataformas digitales son algunas de las recomendaciones.